Nunca fue verdad o verás Te fuiste apagando apenas Nunca hubo eternidad Solo años perdidos Descubrí en cada vez Nuevas formas de tristeza Yo quemé mis ojos Perdí mi voz entre tus risas Busqué debajo de tu piel Pedí cada veneno Ya sin fuerzas al final Solo eras eso No, no ves tu corazón No, el ciego nos amó No, yo no voy a morir Condenado a este dolor Con mi alma a tus pies Voy a arrancarte el corazón Que robó lo mejor de mí Esos ojos lastimados Luchando como falsas perlas Esa boca que una vez Maldijo las palabras De lo que pudo ser Lo que pudo ser No, el ciego nos amó No, el ciego nos amó No, yo no voy a morir Condenado a este dolor Con mi alma a tus pies Voy a arrancarte el corazón Que robó lo mejor de mí No, yo no voy a morir No, yo no voy a morir Con mi alma a tus pies A tus pies Voy a arrancarte el corazón Que robó lo mejor de mí No, yo no voy a morir No, yo no voy a morir Este dolor A tus pies Arrancarte el corazón Que robó lo mejor de mí No, yo no voy a morir Lo que pudo ser